Estudios de Universidad de la Calle, llega La Liga. Señores, estamos de regreso con el mejor contenido, La Mata, la fábrica de contenido deportivo. En este momento, nosotros vamos a hacer un análisis en todas las grandes ligas de esos equipos que están compitiendo. Dodger de Los Ángeles, Ranger de Texas, Houston se ha metido en la pelea y siempre se dijo que Oakland no iba a mantener esa particularidad. Los Yankees están ahí, dominando con los Orioles de Baltimore, el este de la liga americana. En la central, Cleveland, dando de qué hablar. Los Mechs también ha sido otro equipo que se ha metido en la pelea. Señores, y le traigo este tema, ¿cuál de esos equipos está compitiendo con algunas debilidades y para afianzarse de cara a jugar una posible Serie Mundial si quiere seguir compitiendo? Porque equipos como los Dodger, Juan Fran, quieren llegar a la Serie Mundial y ganarla. Esos equipos se estructuran para eso. Esa fue la fijación antes de que empezara la temporada. O sea, la inversión que se hizo en Shohei Otani, en Yamamoto, la forma en la que se estructuró ese equipo es para que fuese un equipo competitivo y que ganara una Serie Mundial. Obviamente, como ya tú decías hace un ratito, la salida de Mookie Betts afecta mucho. Es una baja sensible porque sabemos lo que él aporta y lo que representa en ese conjunto. Pero igual hay otros equipos también bastante competitivos que están en la lucha y que vamos a ver entonces cuáles son las piezas que faltan y quiénes que se puedan sumar y agregar. Entonces, les ayudarían a lograr ese objetivo. Antes de... Me quedé con una, pero no me puedo quedar con esa. ¿Con cuál? ¿Tú sabes por qué tú hablaste de él y de la Cruz aquí en este programa? ¿Por qué, Paloma? Porque el honro fue a los Yankees. ¡Ay! Porque su actuación de anoche fue frente a los Yankees. Si hubiese sido Cincinnati jugando con cualquier otro equipo... Mi amor, mira, tú pasas esa página así del guión y coges otro tema. ¡Ay! Y tú lo sabes que es así. Si ustedes saben cómo me pongo. ¿Por qué? ¿Para qué me invitan? No, espérate. Estamos hablando... No, porque yo no me puedo quedar con esa. Yo no me puedo quedar con esa. Porque tú sabes qué es así. Pero está bien. Cuando hablamos de la proyección de él y de la Cruz, ¿estabas jugando contra los Yankees? No. Se te cayó el coco. No, no se me cayó. Se te cayó el coco. Pero ¿cuántas cosas no ha hecho él y de la Cruz y yo tengo que forzarlo y metelo a la mala aquí? No, a la mala no. El que lo hace bien hay que ponerlo como usted. No, porque él se ganó. Pero tú no le das el mismo protagonismo que cuando tú vienes aquí y hablas de Juan Soto. Si él se hubiese ponchado cuatro veces, tú vienes y metes a él y de la Cruz en el tema, aunque sea contra los Yankees. Bueno, por lo menos decimos que causó... Pero haz silencio. Espérate, espérate. Respóndeme, por favor. No, porque ya el espacio era para ti solo. No, que yo te pregunto. Si el se hubiese ponchado. Que le pase a ver que dejaste limpio a ti para que tú hablara hoy. Que si él se ponchaba cuatro veces, tú me ibas a decir que como era contra los Yankees, yo lo iba a mencionar. Ay, mi amor, todo lo demás que Eli hace, opaca la cantidad de veces que él se poncha. No pasa nada. El que lo hace bien se menciona. Si él se hubiese ponchado cuatro veces, los Yankees pierden porque perdieron de una. Siete a seis. Que la sacó el capitán, que tiene la triple corona en este precioso momento. No se le puede pichar, pero ya salimos de los Yankees. Vamos con los Dodgers, por favor, que estamos viendo esos equipos que son competitivos, que están encaminados y que por supuesto tienen la lucha férrea por convertirse en campeones de serie mundial. Y que conste. Tú que eres de un equipo tan ganador. Y que conste, yo no soy el que pongo los temas de los Yankees. Yo nunca pongo el tema de los Yankees. Ustedes de manera fortuita entran. Y tú ya que estás aquí. Y yo que como no dejo pasar picheo. Pero perdón, pero perdón. Disculpame, Flor, si marchiste tu pétalo. No lo pones tú. Pero por ejemplo, lo de Luis Gil es preocupante. O sea, eso hay que hablar. Ya vamos a hacer. No me chinchen. Tú ves. Vamos a durar hasta la una. Yo no tengo problema. Espérate. Me chinchen. Por ejemplo, iniciemos con los Dodgers. Cosas importantes que necesitan los Dodgers. Y yo me quiero quedar con dos importantes. Mira, su cerrador, Evan Philly, ha hecho un buen trabajo. Tiene una efectividad por debajo. Es el hombre de los innings final para David Robert. Efectividad en 1.82 en 26 apariciones. 13 juegos salvados. 26 ponches. 24 innings. Pero ellos necesitan otro cerrador que ayude. Más confiable. Más confiable. Que ayude a Evan Philly. El retorno de Monkey B, si bien es cierto que inició jugando Seor Stop y era uno de los que tenía el carril derecho para ganarse el MVP de la Liga Nacional, que era el que le iba a robar esos grandes votos a Chojeo Tani con la salida de Ronald Acuña. Ya tenía el camino más despejado. Pues yo entiendo que los Dodgers necesitan un Seor Stop. Necesitan un Seor Stop. Yo no veo descabellado que ellos traten de darle una oportunidad a Tim Anderson, que lo acaba de dejar libre el equipo de los Marlies de Miami. A Tim Anderson, Juan Pablo. Yo no lo veo descabellado. Ya Tim Anderson jugó con Monkey en el Clásico Mundial. Él ha tenido roces con algunos de sus compañeros. En 2019. Ese tipo fue jugador de 3 hace dos años, en el 21. ¿Y qué fue? Vamos con esta llamadita. ¡El Pueblo! Saludos, buenos días muchachos. Adelante. Hola, hola. Ustedes acaban de mencionar a los Dodgers. Que también es un equipo que si no es Serie Mundial es un fracaso. Claro que sí. Después de una inversión tan grande. Sí. Pero, yo les voy a decir una cosa. O sea, ese equipo, así como está, no le aguanta una Serie a Filadelfia. El picheo está un poquito decaído, el relevo, y tiene una cola de motora también grandísima. No, pero mirenla. Y no, que esa gente tiene una cola de esterodáctilo. ¡Ay, Dios! Después de tanto cuarto, mira. Oye, no, pero es que no es exagerando. La cola comienza en el quinto bate. Esa cola es demasiado larga. Mira, tienen un torolío, tienen un torolío esa gente. No, no, yo no. Ellos, por lo que veo, ellos están destinados a un fracaso con esto que le pasó a Muki B este año. Ay, no, no diga eso. Ellos no van a tener que aguantar una serie de esos equipos así tan aguerridos y que están jugando tan bien este año ahí en la Liga Nacional. Bueno, muchísimas gracias por su llamada, Emil. Sin lugar a dudas, ellos deben mejorar la parte trasera de la alineación, buscar un jugador de la segunda base que pueda ofensivamente ser por lo menos capaz. Por eso digo que a mí no me sorprende que ellos traten de darle la oportunidad. Ellos, cuando Toronto dejó libre a Cabanvillo, ellos lo firmaron tratando de buscar un nuevo aire. Porque a veces los peloteros lo que necesitan es un cambio de escenario donde se vean con mayor exposición para tratar de dar lo mejor de ellos. Cleveland estaba en debacle cuando ya él empezaba a tener ese desempeño por debajo. El trompón de José Ramírez lo volvió loco también. Entonces llega a los malos, un equipo malo también. Lo conectó todo eso. A José Ramírez fue el culpable. Ya él iba en decadencia, pero a José Ramírez adelantó el proceso. Además, José dijo que lo conectó todo eso. Eso fue Siri. ¿Cómo fue que dijo José Ramírez? José Ramírez le dio un trompón. Lo abimbo. Entonces él iba bajando su producción. Ay, no, de verdad. Yo no puedo con esto. Y José Ramírez lo que hizo fue adelantar el proceso. Pero yo, repito, no veo descabellado que el equipo de los Dodgers, el mismo caso de los Yankees, le den oportunidades a Tim Anderson porque él puede jugar muy bien en el campo corto y puede jugar muy bien en la segunda base. Él tuvo un lío en los Yankees también. Con Donaldson, pero Donaldson ya, imagínate tú. El pobre, pero está bien. No, y como tú dices, el cambio de aire es interesante para algunos jugadores porque lo vimos saliendo también de los Marlins, hacia los padres de San Diego, con Luis Arraez, que después que salió de esa franquicia es un pelotero completamente diferente. Entonces a veces el cambio de aire, ver la oportunidad, ver a quién se puede encajar en un lugar puede funcionar. No es que a los Dodgers le quede mucho cuarto, pero bueno, vamos a hacer los movimientos que haya que hacer. Y si no, vamos a coger de los cuartos de Otani porque Otani no importa. De los 700 tuyos, vamos a moronar un poquito. En los Dodgers no tienen que ver, pasa eso con el problema. Hay que gastar, lo gastamos. Sí, no, y de Otani tenemos un fondo también. Hay muchísimos cuartos ahí guardados. Me voy más lejos, ya salió ahí un reporte que ellos, si Juan Soto iría a la Agencia Libre, intentarían firmarlo, los Dodgers intentarían firmarlo a Juan Soto en la Agencia Libre. Oye, Milo tiene dos afanes, son dos nada más. ¿Cuáles son? Él no va a dormir hasta 2025 porque él necesita saber y conocer dos destinos. Número uno, el de Vladimir Guerrero Jr. Y el de Juan Soto, porque más especulación. Mira, es más, si Milo Deportes tuviese un equipo hace rato, que a los dos lo hubiese firmado para salir de esta incertidumbre, porque no importa qué debate. Que me quedé loco, que para dónde te va, para dónde te va. Mira, no importa cuál sea el debate, Milo busca dónde meterlo. Y si la posición de él no está, Milo dice, no, porque eso no importa, porque quizás Juan Soto se acostumbra a jugar primero. Él necesita de dónde lo va a meter. No te voy a ayudar, porque cómo yo te voy a ayudar, dije que los Dodgers van a firmar a nosotros. ¿Y por qué te tengo que ayudar? No, yo no dije que lo van a firmar. Que intentarían firmarlo en la Agencia Libre. Si va a la Agencia Libre, yo vi un reporte serio, un reporte serio. Dame esa llamada. Que yo sé que tú lo leíste, pero tú no leo nada. El pueblo. Hola, hola. Adelante. Adelante. Pero si Robinson Cano en los Dodgers en segunda base. Hombre, no, deja Cano en México para allá. Señores, no lo vean descabellado, no lo vean descabellado. Que han corrido bolas de que Robinson Cano puede volver a un equipo. A los Dodgers él no va. ¿No está bateando el pan? Sí, pero a los Dodgers él no va. No, pero ¿y qué tú crees? No, no, repito. A los Dodgers él no va. Yo no estoy diciendo que él no tenga la capacidad de volver a grandes ligas. Yo no estoy diciendo eso. Cano está matando literalmente la Liga de México. Pero a los Dodgers él no va. ¿Y cobrando bien, Juanfran? Mucho cuarto. ¿Está cobrando bien? Viajando. Mucho cuarto. No te lleves de joven que, Juanfran, no tienes información certida. Mira, a los Dodgers él no va. Ah, bien, vamos a ayudar a dame para que vaya para allá. Ese es más posible. Pero a los Dodgers... Olvídate de Cano a los Dodgers. En su carrera, él solamente jugó en la costa. Cuando jugó en Seattle. Y de verdad que... Lo he puesto el tiempo petelado. Que le gustó a las 7 de la noche y lo está jugando. El peor momento a nivel emocional de todo. Ese cambio de salir de los Yankees para jugar en Seattle. Terrible. Terrible, terrible. Willy Adame puede ser. Es un buen perfil. Lo que pasa es que Milwaukee está en primer lugar. Y ellos no van a ceder. Ellos dejaron ir a su mejor lanzador la temporada. Pero ellos no estaban programados. A estar como están ahora. Exactamente. Para ellos mismos, ellos no estaban esperando esto. Y Corbin Burns va a ser agente libre la temporada que viene. Y lo que le dio Baltimore por Corbin Burns no es lo mismo que le va a dar Dodgers por Willy Adames. Aunque sea el precio, yo siempre lo he dicho aquí. El tiempo de servicio que controla un equipo sobre un pelotero es lo que le va a indicar el valor de ese pelotero. No es lo mismo Corbin Burns el año completo con Baltimore que tres meses de Willy Adame lo Doyle. No es lo mismo. No es lo mismo. Vale mucho menos. Dejar a firmarte para hacer una dupla con Moki B. Pero es que eso no está seguro que Willy no tiene el perfil de llegar a un equipo y que ese equipo lo va a firmar y darle una extensión. Willy tiene el perfil de que donde él llegue él va a aprobar a la agencia libre. Pero puede darse esas negociaciones. Se puede dar porque eso es negocio. Pero el perfil de Willy Adames no va por esa línea. Es lo que te digo. Te voy a hacer entonces una etiqueta si te va a gustar. Dime. Y los Yankees, ¿qué necesitan para compartir? Mira lo que le voy a decir a los dos. Espérense. Tú me entiendes, Jordi. Mira lo que te voy a decir. Mira lo que te voy a decir. Por respeto a nuestra audiencia, los Yankees están aquí en ese listado. Son el segundo del tema. El segundo del tema. Lo vamos a volar. Lo vamos a volar. No vamos a hablar más de los Yankees en este programa o me voy. Ya. Hoy no. Hoy no. No fui yo que puse el tema. Está bien. Hablen de Lomé. Pero es que los Yankees están en primer lugar, Paloma. Pero mi amor, pero tenemos 40 minutos hablando de los Yankees. Mira cómo le brillan los ojitos locos. No he dicho nada. Entonces viene Milo, que lo que le falta es Vladimir Guerrero Jr. Viene el otro, que Vladino va para allá. Vamos a volar los Yankees y nos vamos con los Mechs de New York. Los Mechs de Nueva York. Ay, que me encanta el nuevo tema de Iglesias. Está número uno en Spotify. Ay, número uno en Spotify y iTunes. Yes, yes, yes. Ay, me encantó. Son cosas que se dan, es válido. Es válido. No, y él ha colaborado con importantes artistas, con Lenier, que también es cubano. Tienen un tema juntos. Es que es duro, Lenier. Lenier escribe chulísimo. Muy duro, señores. Sí, para que tú veas. Sacándola adentro y fuera del parque. De tremendo hoyo salió un gran alacrán. Mira, los Mechs ahora mismo están, cero mata cero, punto pago, llevo dos, del wildcard. A medio juego. A medio juego. A un juego de San Diego, que esté en el tercer wildcard. En algún momento. Y a juego y medio de San Luis, que esté en el segundo. En algún momento, es decir, estamos en mitad de temporada, el equipo, la rebelión que armó este equipo puede competir. Ahora, ¿qué ustedes creen que necesitan los Mechs en particular? Yo me quedo con un bate. Ellos necesitan un bate. Yo salgo de Pita Alonso. No importa la condición. Pita Alonso. Para que no le pase, como le pasó a los angelinos con Otani. Pero, pero. Yo salgo de él, no importa la posición donde yo me encuentro. Lo que pasa era que con Otani se daba la particularidad que el presidente confiaba. Él confió. Esto no es confianza, esto se llama negocio. Todavía, el último día, él decía, y le pagó hasta 30 millones, Juan Fran, en su último año de arbitraje. Yo soy los Mechs y salgo de Pita Alonso, repito. Es un bate. No porque él no tenga el desempeño. Una distracción. Ni una distracción. Es porque tú tienes que también pensar como negocio. Si Pita Alonso se te va de la agencia libre, usted hizo un mal negocio porque tú estabas en la posibilidad de cambiar a Pita Alonso, recuperar un activo. Marviento puede jugar primera. Ellos pueden buscar tener opciones y alternativas en la tercera base y no pierden a Pita Alonso por nada. Eso es lo que yo no quiero que caigan los Mechs, porque históricamente ellos siempre han hecho malos negocios y si pierden a Pita Alonso en la agencia libre por nada, sería otro de la lista que se entraría en los malos negocios de los Mechs de Nueva York. Yo tengo un deseo de verdad con los Mechs de Nueva York, adivinen cuáles. ¿Cuál? Ay, que se termine de recuperar Ronnie Mauricio ya. Pero no conté con eso por ahora. No, yo sé, pero yo no puedo decir que yo tengo un deseo, hablando de los Mechs. Pero para el año que viene. Sí, para la próxima temporada. O sea, tengo el deseo de que Ronnie Mauricio se pueda recuperar, que regrese bien y que papá Dios por fin ya le dé la oportunidad de que él se pueda desarrollar. Sí, el año que viene yo creo que los Mechs. Contar, aunque eso signifique no jugar aquí con los Tigres del 16, de verdad yo quiero porque él se merece esa oportunidad de demostrar el talento que tiene, vas a sumarle al equipo y yo sé que va a ser positivo. Así que el deseo de que Ronnie Mauricio se recupere para la próxima temporada. Quizá también un poco de ayuda en el bullpen. Ellos en algún momento tuvieron esas dificultades y con el tema también del mal momento que ellos estuvieron viviendo con su cerrador, el tema de Jorge López, que era de lo mejorcito que había ahí y no era que le estaba yendo bien tampoco. Era .68 de efectividad. Era el menos malo. Sí, pero él era el que tenía el asunto porque se fue y las brisas empezaron como a moverse. Yo creo también que quizá eso fue una decisión propia de los propios jugadores. Dijeron, ey, ya está bueno. Marinero de Seattle, necesito un primera base. Sí, está ahí, Franz. Ya está loco, ya fue. ¿Necesito un primera base? ¿A quién que necesita? Pero perdón, necesito un primera base. ¿De qué él habla de primera base? Mira, está loco, lo tiene ahí. Lo tiene ahí. Pero perdón, perdón. ¿A quién tú crees que necesita? A Vladimir Guerrero, Paloma. Necesitan un primera base. Y encaja perfectamente. Perfectamente. En Seattle o en Houston, Blady encaja perfectamente. Ah, pero ya, porque le encontramos el destino. No, es que Blady tiene destinos. Blady. Sí, pero en Seattle es lo breve. Junior Salvador, ¿y los menos tienen para pagarle a Pita Alonso? Sí, lo que más tienen los mes es dinero, pero es lo que menos tienen. O sea, ellos tienen tan poca cosa para ofrecerle que solamente tienen cuarto. Dinero, más nada. Solamente tienen dinero. No hay una estructura para él. Y yo creo, Pita Alonso, sobre todo ese es Scott Bohr a su agente. Él va para la agencia libre, sí o sí. Los MET es otro que también va a ir, si pisa a la agencia libre Juan Soto, van a preguntar por él. Pero yo dudo que Soto llegue a una estructura como la que va. Pero él, pero los MET van, pero Juan Fran, pero... Bueno, los MET van atrás de Otani, no importa. ¿Tú no sabes si hasta Toronto también puede ir detrás de los servicios? Pero yo no estoy diciendo uno, yo me refiero a... Soto, si no sé qué de los Yankees. Va a San Francisco también. Va a San Francisco, que es el mercado. Va a San Francisco, sí. Sí, porque es el mercado seguro de Scott Bohr. Allá todo lo que no... Y ningún otro, la Francisco dice, ven, Scott, tráelo para acá. Yo dudo que con la estructura de los METs, Soto llega a esa estructura. No llega a una estructura con tanta desorganización como los METs. No creo. Pero Seattle también necesita, necesita a Tim Anderson, Seattle. Yo creo que se le pudiera dar una oportunidad a Tim Anderson. Y José Abreu. No, es que José Abreu ya está delidón. ¿Está delidón? Está delidón, está delidoneable ya. Ay. Está delidoneable ya. Juan Fran, Milo nunca te ha externado deseos de gerenciar ningún equipo. No, no me gusta. No, es mejor porque... Me gusta opinar. Lo primero que tú haces, trae a Juan Sotea, Bladdy. Ya, ya, ya el caso de... Toronto hacía... Yo creo que Toronto tenía un gerente como yo era. Qué barbaridad. Lo mejor... Pegado ahí, pegado. Tráete a José Rodita, tráete a la instalación, José Reyes. Sí, José Reyes canta. Tráelo también, tráelo. Tecsa es un equipo, Juan Fran, que, bueno, ya con la adición de sus lanzadores, que lo ha ido recuperando poco a poco, sus bates están ahí. No, y Will Lenford viene de ganar el novato del mes junto con el de San Diego, Jackson Merrill. Ganaron los novatos del mes. Ya está empezando a batir a Will Lenford, que hace dos años que fue de rastiado, fue. Sí. Ese muchacho llegó... Ellos tienen un jovencito también, creo que Iván Carter se llama. Iván Carter, que está lesionado. Sí, pero que también... Estás ready. Entonces, ahí está... Ese equipo es lo que le falta de Salud para competir. Salud. Ahí también está el center field de las Águilas. León de Itaveras. Taveras. García. Es decir, que ese equipo... Semien. Corey Sieger. No, ese equipo está... Nate Locke está quemando en estos últimos siete días. Ese equipo es lo que necesita Salud. Texas, el actual campeón, con Salud, vuelve a ser un equipo competitivo. Y que va a dar agua de beber. Sí, señor. Y quizás, Juan Fran también. Alguna ayuda para cerrar los partidos. Porque en algún momento se perfilaba que José Leclerc iba a ser... Sí, pero no le ha ido bien a Leclerc. El cerrador de Texas, pero... Es porque firmó con las Águilas. Digo, son cosas que... Ustedes hoy... Mir, señor, no me van a cerrar el programa. Nosotros, Gilidón, ni siquiera ha empezado. Tú lo tenías en el fantasy. Nunca. Yo no soy pro-relevista en los fantasy. En los fantasy, no. Yo soy pro-avanzador abrilor. Están atacando mucho. Saludos a mi gente de Villacomba, Ray Show. Ayer dejaron... Los Santana, los Santana. José Santana, que ya me anda buscando la chaqueta de Soto para mandármela. Sí, me mandó mi gorra. No podemos cerrar esta transmisión de... Ustedes lo dejaron a los toros y a los gigantes sin mieles. No soy responsable. Lo dejaste tú. Yo no hablé de miel. Sin dos cosas, Juanfran. Primero, el partido de hoy de la selección dominicana... Dos de la tarde contra Grecia y Gianni Santetokounmpo. Ayer perdió Eslovenia. Croacia le dio una pela. A pesar de que Lucadón se hizo triple doble, le dio una pela a Croacia-Eslovenia. Y ya Dominicana le ganó a Grecia. Murphy Váez puso un super chasaludo a mi compañero camionero de cumpleaños hoy, Darly Mena. ¿Compañeros camioneros? Sí, los camioneros tienen su grupo WhatsApp. Ah, feliz cumpleaños para su compañero camionero. Feliz cumpleaños para Darly Mena. Te dedicamos el programa del día de hoy. Gracias a Murphy Váez, que es un fiel fanático de la Liga Radio también. Así que le deseamos todo el éxito del mundo, mucha salud y muchas bendiciones en el día de su cumpleaños a Darly Mena, de parte de Murphy Váez. Déjame leer esta, Juanfran. Dame. El jersey de LeBron y James rompe récord en venta en menos de 24 horas. Ha vendido 500,000 chaquetas con el número 9, superando el récord de LeBron James del 2003, cuando fue pick número 1 con los Cleveland Cavaliers. Oye, tía Marri. Qué bueno para que calle bocas, que le anda bien duro. LeBron, que acaba de firmar una extensión de contrato de 102 millones de dólares por dos años. 102 o 104. 104, perdón. 104 millones de dólares por dos temporadas. Una extensión Supermax a LeBron James. Y le dieron una extensión de cuatro años. ¿A quién? A Bronny James. ¿Sin tirar una pelota en la arena? Por un valor de 8 millones de dólares. ¿Cómo? Primer pick 55. Ah, porque el hijo ya tiene puesto cuarto y no ha empezado a jugar. No, la extensión es de 7.9, pero solamente en publicidad. Anual, Bronny genera 6.5 millones de dólares. Los Lakers son los yankees de la grande liga. No, señor, no nos compare. ¿Le interesa el negocio? No, no compare. No le interesa ganar. No, no compare. LeBron, repito, extensión de contrato. Bronny James, extensión de contrato. Así que por lo menos por dos años más garantizados van a estar LeBron y Bronny en los Lakers. El 23 y el 9. Y la cláusula de LeBron James. Incluye llevarse a su hijo también. Incluye el contrato, la extensión. Una cláusula de no traspaso. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos años son con mi hijo ahí los dos. No necesariamente. Si los Lakers van a traspasar a LeBron, quien debe firmarlo es LeBron. Si LeBron dice, no voy por ahí, no va. Se cae la vuelta. Pues entonces yo tengo una frase para terminar. ¿Cuál? Al que no le gusta la sopa, se le dan tres tazas, mi amor. Ahí está. ¡Buenos Lakers! ¡Buenos Lakers! ¡Buenos Lakers! ¡Buenos Lakers! Desde los estudios de Universidad de la Calle, llega La Liga. La Liga. El La Liga.